A ver si puedo hacerte la técnica, piquito Te la he hecho, te la he hecho Te la he hecho la técnica, piquito, vas a morir, amigo Vas a morir, no te estás dando cuenta Ay, madre mía, que me he dejado y no estoy enterado Muerto, hermano Vámonos, me pido Me pido, chaval, directamente al carito Anda, bobito ¿Dónde vas? Que te he visto las intentioni La intentioni, mi niño ¿Y ese? Va a matar, sí Me mata el notas este, pero vamos, de una de más No sé si llegará por él Pero de luego me toques, tío No te puedes escapar No te puedes escapar ¿Dónde vas tú tan bonito, cachorrillo? ¡Enhorabuena! Ay, va mierda, hermano Es un boticario, creo, ¿no? Es un boticario tú de una, ¿sabes? O sea, vamos a ver Oye, que de peña de aquí, ¿no? Venga, uno menos No No Joder, una bala, tío Se me va a escapar el notas este Te pillé ¿Y esa tirolina? Esa tirolina no me gusta, un pescado, amigo Pumba que pumba Si no, tú flipas No, hombre, no, no, hombre, no Dios, que parís me ha dado Que parís me ha dado el gachorri en este, tú C-pillé C-pillé, tío Subfusil ¿Había gente aquí pegándose? ¿Puede ser un topo kill? Oh, nos puede reventar Está arriba de todo, sí Muy pesado el tío se da ahí A ver, tiene bastante aim, ¿no? El tío se da aquí arriba Tiene un aim Desgarrador Va para allá Pero él no sabe que no me mata con eso Bien jugada tú Bien jugada, mi niño Otro subfusil legendario ¿Por qué vas a taparte con los subfusiles legendarios, tío? ¿Pero qué me estás contando? Voy a recargar todo Ah, que tenemos la hila aquí al lado encima Venga, hasta luego, papi Hila Vale, yo voy a disfresar la grita, tío Voy a por él, ¿eh? Voy a por él porque nos quedan Nueve Y si matamos a los nueve del tirón Son diecinueve kills, ¿eh? Cuidado que este tío pega Lo que no son de madabas Madabas de la... Oh, y de high tide Muy buena, muy buena Muy buena Dios que aim, Dios que aim, Dios que aim Dios que aim Bien jugado Vaya aim El tío hace como una especie de... Disuasoria, ¿no? El tirito disuasoria lo llamo yo Joder Bien jugado, tío El tío era bueno El tío tenía bastante aim, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Y se nota? ¿Dónde estás? A ver, voy a poner, ¿eh? Voy para arriba, voy para arriba Tú, voy para arriba Una marioneta, dice Que nos fuimos ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? 38 Oh, Dios la que te has llevado Bueno, la que me llevo yo también de fina, ¿eh? Hoy va que tiro, tú Lleva corona, tío El tío estaba huyendo Lleva corona, el coleguita, ¿eh? Había aquí algo para curarse, ¿no? Mira, otra víctima Otro para el lobby, tú 39 40 41 Al lobby Nos faltan 4 Otro más arriba del todo 39 Ya, pues no me tienes gusto Me voy a reventar cayendo aquí Vale, buena este Nos faltan 3 de circuito Coche A ver si le puedo hacer la del piquito La de... La técnica piquito Que se va por aquí en notas A ver si puedo hacer la técnica piquito Te la he hecho, te la he hecho Te la he hecho Te la he hecho la técnica piquito Y vas a morir, amigo Vas a morir, no te estás dando cuenta Te estoy, te... Ay, madre mía Que me voy a reventar Y no sé enterar De nada, tío Muerto, hermano Más cositas Siguiente Uno volando ¿Dónde están notas? Por ahí va Bueno, vaya, chavales Hay que acabar esto con 17 tortillas Pues lo voy a intentar, desde luego Desde luego lo vamos a intentar Con 17 tortillas ¿Dónde está la peña? ¿Está aquí? Se pila volando el Macario Mocha Ya, pero a dónde se mete el tío Ahora ¿Está ahí metido? ¿Está ahí metido, no, chicos? Tengo que matar a este Y nos faltaría uno más, eh Hay que matar a este de aquí ¿Sabéis que estamos aquí? Supongo, ¿no? Nos falta un Jacobo ¡Adiós! Redable de tambores Dos wineditas para hoy ¡B aceite de aquí! ¡B ¡B O Gracias por ver el video.